La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guapolotes, cantando bien asesotes Estaban emborrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el pitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galván, rodado pero comprado Comprado por su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patecito, había unos correcaminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Otro hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patecito, había unos correcaminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con otro hurraca famosa Con otro hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Combo nos los invitaron, varios estaban muy muinos ¡Apícatele! Apícatele! 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 Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un cuatecito Había unos correcaminos Arriba en una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Estaban una gran DJ Yoto DJ Yoto DJ Yoto DJ Yoto